La Comisión, Asamblea de Patricio de Luz. Muchas gracias, señora Presidenta. Una pequeña aclaración o punto de información. En la Comisión se discutió, largamente, la Comisión de Desarrollo Económico, el tema referente al impuesto denominado ZOMBI, el del 2 por mil para las actividades industriales y comerciales de Guayaquil. Muchos oficialistas incorporaron su opinión de que es un absurdo ese impuesto. Es más, en un momento dado se lo quitó en la aprobación para segundo debate. Y cuando yo propuse, tanto en la Comisión cuanto en el plenario, de que expresamente se derogue ese impuesto, repito, expresamente se derogue, argumenté, y esa es la aclaración, estimados colegas, que esta ley APP está derogando algunos artículos de algunas leyes. Está derogando artículos del régimen tributario interno y no pasa nada. Está derogando artículos de la ley de equidad tributaria y no pasa nada. Es más, está derogando el artículo 94, inciso cuarto, de la ley de comunicación. Por tanto, sí podía, con decisión política, el presidente de la República derogar ese impuesto. Podía hacerlo en el veto. Y no lo hizo, porque no hay la intencionalidad política de derogar algo que casi todos los que estamos esta mañana aquí en la Asamblea, señora Presidenta, casi todos estamos de acuerdo en que es perverso el tratar a Guayaquil de forma discriminatoria con respecto al resto del país. Por tanto, concluyo diciendo y aclarando que sí se podría derogar esto, con decisión política, porque de suyo se están derogando artículos de otras leyes en este mismo cuerpo legal llamado APP. Gracias, señora Presidenta.